El número 8 de Juventud, una de las figuras del partido, acá está Fernández al segundo palo, el zurdazo, como venía, le pegó la pelota, se la saque de arco, le pegó esa pelota como venía, lo que hay que marcar como detalle, la soledad que tuvo el jugador de Juventud para patear, después lo hizo mal, pero hemos notado que San Lorenzo tiene algunas dificultades con la pelota detenida. ¿Quién es el 14 que viene? Se viene Nicolás Bertocci, volante por derecha, tiene 23 años, la mala noticia para usted, relator, es que se va a la bomba, se va al 10 Navarro. Qué lástima, ¿eh? Nicolás Bertocci. Claro, lo hizo debutar el cholo de Simeone a Bertocci, que tiene 23 años, y nació en Granadero Baigorria, Santa Fe. Buena carta, buena carta. Juez, cambio, juez. ¿Cuántos minutos tenemos, bomba? 29 minutos del segundo tiempo, esto es un trabajo en conjunto. Obviamente. Habrás lotado, ¿no? Y es así, para que tenga éxito hay que trabajar en equipo. Se va Navarro, ahí está Navarro el número 10, una de las figuras en San Lorenzo Almagro, muy cansado. Navarro, Leandro, a la cancha número 14, Nicolás Bertocci, que pasó por Aldo Sibi y regresó al ciclón. Se patea muy poco de media distancia en el fútbol argentino. Y que aparezca alguien que lo haga, como Paredes en Boca, por ejemplo, que lo hizo el torneo pasado. Pero acá tuviste dos hoy. Por eso. Es una buena noticia tener a jugadores que al menos tengan esta intención. Navarro por San Lorenzo, Fernández por Juventud. Sí. Infracción ahora de Verón sobre Nostrosa. Sin mano le cobró. Será tiro libre. Acomoda Zárate, ya viene Fernández. Despegan del fondo Cabrera, Ojeda y Pereira. ¡Vinco! 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 A ver Fernández, qué cabecita va a buscar. Todos juntitos allí del borde del área. ¡Fernández! ¡Vinco! ¡Vinco! Y se lo perdió, Alvarracín. ¿Había posicionada adelantada? Sí. Sí. Estaba tan solo Alvarracín. Diego Martínez es el asistente número dos. Cuando parte el remate está adelantado, sí. Bueno. Ahora, el que está adelantado no toma el contacto con la pelota. ¿Cómo la ves? Falta un colas a Lorenzo por estar tranquilo. A pesar de que Juventud no ha mostrado lo mismo del primer tiempo, es una formación de cuidado. Se viene Fernando Mesa, número tres en el ciclón. Que en un principio se iba a ir porque no tenía chances de jugar, pero al final se queda. Claro. Al hombre de San Martín lo quiere, Pichi. Le ha pedido espesamente que se quede. Va a ser relevo, seguramente no será titular en el comienzo del campeonato. Pero, atención, porque confía en el tres en Mesa. Lo habían ofrecido a Gimnasia. Este chico en selecciones juveniles siempre jugaba en marcador central. Después lo pusieron de lateral. Se rompió los ligamentos, si no me equivoco. Bertocci. Averiguen y van a ver. Jugaba, mira, baje. Aparece Verón. Está esperando a Estracua. Acá está Verón. La domina Verón. La aguanta Verón. Juega para Bertocci. Sacó el centro. Qué bien. Le sacó revés de pie derecho. Para despejar Cabrera. Kahneman. Verón. Levantó para Kahneman. Será lateral. Hace tres años, Walter, se rompió los ligamentos cruzados. Sí, ya sabía. Mesa número tres, ¿eh? Que habitualmente es marcador central este chico. Pero creo que, creo, ¿eh? A ver, igual, la época de Caruso. O antes de Caruso lo pusieron de cuatro, de lateral. Bertocci. Se metió al área Bertocci. Amagando Bertocci. Llega Cali. Kira, revienta Cabrera. El Pichi Mercier. Sigue buscando a San Lorenzo. Sacando la pelota Bertocci. La jugó para Verón. Contesborda, Verón. Se cayó solo. Esta vez se cayó solo. Qué bien que la hizo. Para llevársela Fernández. Lo cortó justito adelantándose Palomino. La jugó le suba aquel sector para sacar la pelota Pereira. Lucha Fernández. Va Fernández. Cruzaba Bertocci. La saca Bertocci. ¿Quién se va a ir? Se va a ir un lateral, pero en este caso no el derecho, sino el izquierdo. Walter Kahneman de Caracancha, el tres. Pero ponen de lateral de nuevo. A lo sé que Palomino era Palomino, ¿no? Palomino es lateral, ojo. Sí, al menos con Ramón Díaz Palomino juega de lateral izquierdo. Hay algunos jugadores que son aptos. La jugada es de central y de lateral. Otros no tanto. Parece una tontería, pero algunos metros hacia afuera... Sí, bueno. Hay otros que no se sienten cómodos. Bueno, por eso te complica. Ojeda, la tira larga Ojeda. Pica la pelota y domina Migliore. Se ha calmado el partido. Sí, entregaron mucho también de los físicos los dos. Y muchos cambios. Cuando hay tantos cambios, el partido se distorsiona. Esto siempre fue así. Migliore. Se prepara Verón. Llega primero Inostrosa para devolver la pelota. Allí en el propio Catalán. Kalinsky. Recupere y deja la pelota. Ludrizar. Pereira. Jugando Pereira. El pelotazo de Pereira. Lo encontró por acá para que domine. Albarracín. No pasó nada. No, no pasó nada. No le lloró a la abertor. ¿Era el Ludrizar? Jugá. ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale, dale, carlada, dale! No, no pasa nada. Hay un contacto, pero no es falta. Migliore. Estracua que la iba a buscar. Devuelve Cabrera. Pereira. La perdió Pereira. Acá va Estracua. Está mirabaje. Toque mirad adentro. No podía mirabaje. Cruce oportuno para sacar la pelota Ojeda. El pelotazo de Ojeda. Era para Albarracín. Llegó para rechazar esa pelota. Cruzando Mercier. Será lateral para Juventud. No lo ven al árbitro para que se realice el cambio. Desesperado, Pizzi. Caneman. Levanta los brazos. Pide cambio. Se ve Caneman ingresar a mesa. Bertocchi. Jugó Bertocchi. Dominando Catalán. La juega Catalán al medio. La vía bajando Kalincki. La perdió con Inostrosa. ¡Epa! Qué mal que entró Bertocchi. Jugada de tarjeta. Y amarilla para él. Para Bertocchi. No me canso de decir que bien que juegue Inostrosa, che. Sí, juega muy bien. Juega de otra categoría, parece. Se va a venir el cambio en San Lorenzo. Marca y juega. Pero la jugada anterior falló en el control Kalincki. El equipo desacomodado. Y Bertocchi hace un relevo un poquito agresivo. Bertocchi trabaja en la mitad de la cancha desde que entró. Mirabá que lo hace a la izquierda. Y aquí, como había fallado Kalincki, él sale a cubrir la zona. Y lo golpea al hombre de juventud. Se va Kahneman. Deja el terreno de juego Walter Kahneman. El número 3. Aplaudido él. A la cancha número 13. Fernando Mesa, el hombre de San Martín. 22 años para él. Vamos a ver dónde se ubica Mesa. Va de lateral, ¿eh? Ahí está Mesa. Ya le da lateral. El centro que viene. Miglore que no puede salir. Le quedó muy arriba. No pudo cabecear en el hombre de juventud. Buena llegada a fondo del equipo puntano. Por eso necesita San Lorenzo un gol más para cerrar el partido. A pesar de que juventud haya sido menos intenso en el trabajo ofensivo, en este segundo tiempo, algunas llegadas preocupantes para el fondo de San Lorenzo. Aquí es una pelota. El que tiene que marcar, acompañar que era catalán, llega tarde. Puede recordar que en la primera división hay dos partidos pendientes. En el campeonato anterior, Independiente y Tigre, por la fecha número 12, van a jugar el domingo 3 de febrero, por ahora sin horario. Y Quilmes y Tigre, por la última jornada del torneo inicial, el miércoles 13 de febrero, se ponen a tiro, a punto. Landa Garza, domina Landa Garza, ya la jugó Landa Garza. Recibe otra vez el diminuto mediocampista de juventud. Falta el estraco a Lourdes. Lo movió, lo sacó. Lourdes está bien abierto a la izquierda. Fernández va a la derecha. Todos los partidos que acabo de mencionar, Hernán Malé, son importantes para San Lorenzo también. Por Independiente, por Tigre y por Quilmes, todos peleando por lo mismo. Gil Clarotti. Llegó primero y sacó la pelota. No, saque de arco, dice el árbitro. San Lorenzo vino en vuelo charter, ¿no? Claro. Termina el partido y se va. Claro, allí está. Mañana lo tiene libre. Luego vuelven a Cardales. El domingo entrenan. El lunes, rumbo a Salta, porque por Tays Sports vamos a vivir entre el combinado de Salta y el ciclón en su segundo partido en la gira. Para contarle a la gente, ese combinado de Salta son de jugadores de Juventud Central-Norte, Giménez y Tiro y River. Verón, va Verón. Estracua quiere su gol, el tercero. Se cayó Verón. Hasta acá, Estracua convirtió dos. Por eso gana San Lorenzo, dos a uno. Justo se rebaló cuando iba a sacar el centro. Lo que le queda a Juventud Unida en este torneo argentino va. Volverá a la actividad frente a defensores de Villa Ramallo. Después será local frente a Santa Marina de Tandil, que es el puntero del campeonato. Tendrá que ir a Madrid para jugar con Brown de Puerto Madryn. Recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza. Irá a Mar del Plata para enfrentar a Alvarado. Y recibirá a Chipolete y a Río Negro. Zárate, Fernández, dominando Fernández. Aparece Mesa para ganar. Haría un falta del Pichi Mercier. Mirabaje, ya jugó el uruguayo Mirabaje. Corta en el medio Zárate. Tomó la posta Zárate. La cambió a la derecha Zárate. Por acá se viene para masacar el centro. Domina Miglione. Le pegó Fernández en el centro. Dominó bien el alquero de San Lorenzo. Un error en la entrega de Mirabaje. Generó un contraataque en Juventud. No cierra el partido ni ahí. No, no, no. Por eso te digo. San Lorenzo, un gol más. Para estar tranquilo y quedarse con este primer amistoso. Que tiene una copa en juego, ¿no? La copa sueño panamericano. Exacto. ¡Vale, Juan! ¡Vale, Martín! ¡Vacá! El sábado 9 de febrero San Lorenzo debuta en el torneo final. Frente a San Martín de San Juan, justamente en San Juan. La segunda jornada será en el nuevo gasómetro frente a Belgrano. La tercera, frente a Estudiantes de La Plata. Y además, hay uno amistoso. El último, en esta esquina en La Plata, frente al Pincha. Allí estaremos, el primero de febrero. Acá hay viernes también. Y el 2 nos vamos a la mañana a Córdoba para River Boca. ¡Ja! Qué partidito, ¿no? Con una previa de lujo. Ya le voy anticipando. Landas. Acaba esa pelota, Landa Garza. Le cayó a Pereira. Cabrera. En la busca de Gil Clarotti. No va a llegar Gil Clarotti. La viene bajando Alvarado. Pelotazo de Alvarado. Buscándolo a Verón. Llega primero Inostrosa. Acompaña Inostrosa para que sea lateral. Y es para Juventud. ¡Dale, dale! Antes del partido me quedé charlando con Romeo. Hacía bastante que no lo veía. No sé por qué la gente sabía, pero cubrí muchos años a Lorenzo. Y en la época de Romero era jugador. Y lo vi optimista con el tema Colochini, Hernán. Él sabe que, más allá de lo que vos contaste, que se va a definir este fin de semana y más no van a esperar. Él cree que Colochini va a poder destrabar su situación en Inglaterra. Mirá, es que San Lorenzo ha hecho todo lo posible. Colochini se quiere ir. Tiene toda la intención. Hoy viajó Marcelo Lombilla, su representante. En San Lorenzo confían. En Newcastle no lo deja ir. Cabrera. Pedían falta. Sobre Fernández de mesa. Rapalini estaba muy cerquita y dijo que no. La sacó Palomino. Le cayó al Pichi Mercier. Lo viene buscando a Stracqua. Busca su lugar Verón. Pasa Bertocchi. Acá está Bertocchi. La juega Bertocchi. Se equivocó. Cortó el circuito y sale Inostrosa. Deja espacio San Lorenzo. Se frena Inostrosa. Zárate está por el medio. Fernández por la derecha. La pisaron para que se haga jugando. La Garza. Inostrosa. Zárate. Combinando Ludrizar. La hubiera buscar Inostrosa. Después de Ludrizar. La falta de Pichi Mercier. El Pichi Mercier por la cantidad de faltas que cometió. Que no fueron graves. Pero tenía que haber sido amonestado. Sí. Y para mí es uno de los puntos más altos de San Lorenzo. Falta de mesa. Y te digo al borde del penal. Porque si no fue sobre la línea. Fue a centímetros. Y no lo cobraron. No, no. No cobró ni falta el árbitro. Y ante un agarrón similar. Vos fijás que la jugada posterior que nos muestra a Dinucci y nuestro director es igual. Son agarrones. Uno lo cobró y otro no. Fernández. A las manos de Miglione que esta menos dio rebote. Se viene el...